Noticias LPG 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 En otro operativo realizado también en las últimas horas, la Fiscalía General de la República hizo efectivas 37 órdenes de captura en el centro de San Salvador y sus alrededores, así como en los municipios de Sonzonate y Cuscaplá. Los detenidos están implicados en 36 casos de extorsión, conspiraciones para cometer homicidio y casos de limitación a la libre circulación y otros crímenes. Entre los capturados hay tres palabreros y tres financiistas de la Mara Salvatrucha, según detalló la Fiscalía. A esta red de extorsionistas se le ha incautado dinero en efectivo, vehículos, motocicletas y teléfonos, dijo el fiscal, sin detallar cantidades. Y este viernes se realizó la aplicación extraordinaria de la prueba avanzo para los alumnos que egresarán de bachillerato. 5.777 estudiantes estaban programados para completarla, de los cuales 348 son privados de libertad entre adultos y menores de edad. La prueba fue diseñada para que los alumnos la realizaran en línea debido a la pandemia por el COVID-19. Los privados de libertad, sin embargo, tuvieron que evaluarse por medio de cuadernillos, ya que en los centros penales la señal de telefonía y acceso a Internet permanecen bloqueados, según el gobierno de El Salvador. A la primera edición de la prueba avanzo se sometieron 65.010 estudiantes de segundo año de bachillerato entre el 1 y el 4 de diciembre del 2020. El Ministerio de Educación detalló que los resultados de la prueba ubicaron a los estudiantes en tres niveles según la cantidad de respuestas correctas. Así, el 60.6% de los bachilleros se ubicó en un nivel intermedio, el 21% en nivel básico y solo el 17.9% alcanzó un nivel superior. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean pertinentes. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!